Las medidas que se han tomado para blindar el proceso de presupuesto participativo han bajado la incidencia de los grupos armados, sin embargo persisten las presiones y las extorsiones a las entidades que ejecutan dichos proyectos. La Alcaldía y el Consejo debatieron hoy el tema. Según la administración, la participación de actores armados en el proceso es muy aislada, pero persiste el fenómeno de la extorsión. Creemos que es un fenómeno de ciudad que no solamente se reduce al tema del presupuesto participativo, sino que es un fenómeno que se implementa en todo tipo de proyecto y en todo tipo de actuación de contratistas que son extorsionados por algunos grupos armados en algunas comunas y corregimientos. Para atacar este flagelo, asegura, se requiere la participación de las autoridades y fundamentalmente que se denuncie. Es un tema de seguridad que tiene que actuar no solamente el gobierno con la Vicealcaldía de Gobernabilidad, sino también la ciudadanía. Según el concejal Jesús Aníbal Echeverry, por fortuna están más blindados los 150 mil millones de pesos anuales que se destinan para el PP. Ha mejorado ostensiblemente. Nosotros hablábamos que el 20% del presupuesto queda en manos de los bandidos. Hoy, pues como todas las obras, públicas y privadas, obviamente que tienen una vacuna que oscila entre el 5 y el 10%. Afirma que el control que se ejerce hoy a la destinación de los recursos permite que estos se ejecuten en proyectos de alto impacto como la educación. ¡Gracias por ver el video!